Yo me llamo Lucas Oler, con carteles, manda mensajes de voz y muestra la hora, oprimir un botón, hola mami, no me puede llamar cualquier persona, me puede llamar las personas que están dentro del reloj. Mis papás tienen una aplicación que ahí ven donde estoy, me pueden ver cuando me monto al bus, están más tranquilos si saben que tengo el reloj.